hoy voy a presentar algo que seguramente no hayáis observado pero salen todos mis vídeos que será que será bueno la verdad es que la cosa es muy sencilla porque está por aquí vale os lo voy a presentar no es la maquinita es el soporte un soporte ideal si tenéis algún tipo de colección yo en este caso tengo colecciones de maquinitas no sé si se ven bien vamos a abrir la puerta la mayoría de ellas están sujetas por un soporte como éste incluso los spectrum que tengo aquí arriba también se sujetan con uno como éste la calidad es muy buena esto lo compré hace dos o tres años he estado revisando los enlaces y todavía están disponibles así que os lo voy a poner en la descripción de ahí abajo pondré un enlace a un soporte como éste y a uno que hay parecido pues acaso queréis poner una exposición de otra cosa un poquito más alargada bueno como veréis es transparente está hecho de como de plástico duro yo creo que es metal lato bastante duro y resistente veis no se dobla aguanta bastante bien este tipo de maquinitas y bueno nada deciros que estoy muy contento con ello y que bueno si os ha gustado este vídeo like por favor suscribiros al canal dándole a la campanita y sobre todo si os ha gustado el producto por favor comprarlo a través del enlace de ahí abajo para que así ayudéis un poquito a colaborar con el canal venga muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego